Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la ciudad. De México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Y bueno, pues ahorita está muy, muy, muy tranquilo. No hay manifestaciones, no hay absolutamente nada. Lo que sí, déjenme comentarles, es que hay un cielo impresionante. Ahorita como a las 8.10 de la mañana, aproximadamente empezó a fallar como el celular, como a verse muy, muy lento. Como que una onda magnética muy fuerte. Entonces, vamos a ver, esperar el reporte sísmico a las 8.10, 8.15 de la mañana, aproximadamente. Sí se sintió un poquito de vibración. No cerca aquí en la ciudad, pero yo no sé si es por el Popo o por algún volcán que esté haciendo erupción. Pero bueno, pues les comento, estamos aquí, vean, estoy aquí dentro de, en frente de Palacio Nacional. Y bueno, pues estamos haciendo este reporte de esta cobertura. Espero que ya sean las coberturas dentro de Palacio Nacional en las Mañaneras. Y bueno, mientras vamos a seguir cubriendo algunas notas, les comento, ya les tengo las fotos por ahí que les voy a enviar. Las fotos de cómo estaban las nubes hoy, que estuvieron rarísimas. Y fue una delicia ver este amanecer desde aquí, desde Palacio Nacional. Bueno, ya nos contactamos allá con Rafita, que él sí está entrando sin ningún problema a la mañanera. Y bueno, pues estamos nosotros esperando desde aquí. Son ya 8 de la mañana con 22 minutos. Espero que tengamos un enlace con él. Vamos a platicarles algunas cosas. Y bueno, pues ya es materia conocida por ustedes. Entonces, vamos a esperar. Lo más importante es ahorita esta situación que estamos viviendo. Les puedo contactar. Lo que estamos viviendo de manifestaciones, tanto en medios de comunicación, Canal 11, Notimex. Estuvo Imer también, ¿no? Pero también estamos viviendo esta protesta masiva que ha sido, pues, de la Guardia Nacional. Que se está ya gestando en redes sociales esta parte de lo que es el golpe de Estado. Un ensayo de golpe de Estado que no viene del Ejército, sino por parte de la Policía Federal. Y que están diciendo que está detrás del sindicato de policías Calderón, Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? El expresidente. Y bueno, pues también la gente está pidiendo que ya dejen gobernar, que dejen trabajar al presidente. Todo el mundo ha tenido su oportunidad. Perdón, pero se les dio la oportunidad de tener el poder de hacer un cambio verdadero dentro del país. Y bueno, pues la gente del ciberauditorio se está pronunciando en este momento. También déjenme comentarle que otra situación bien, bien preocupante es esta actividad sísmica que hemos tenido. El día de ayer tuvimos una actividad sísmica de 6.4 en California. Hubo algunas situaciones de daños materiales. No se está reportando nada de daños físicos. Sin embargo, a través de los videos de YouTube estábamos viendo que no hay una cultura de evacuación rápida. La gente estaba comiendo en los restaurantes en Estados Unidos y ni siquiera, como que no saben qué hacer, nada más se quedaron esperando. La gente incluso salió a los balcones a tomar las piscinas y bueno, el sismo. Y bueno, pues no hay esta cultura de evacuación y que creo que tampoco hay las alertas sísmicas como tal en California. Hay un sismo. Hay un sismo geólogo de allá de Estados Unidos en algunos videos. Hay un sismo de magnitud 10. No hay la cultura, les comento, de evacuación ni una alerta sísmica en Estados Unidos. También déjenme comentarles que se estaba esperando ya un sismo así y que posiblemente de esta a la próxima semana esté este evento sísmico. También estamos viendo que hay gran actividad sísmica en México. Tuvimos un sismo de 2 grados en la Mecameca, en el Estado de México. Tuvieron 4 horas de sismo continuo en el Popocatépetl. Y esto nos está hablando ya de gran actividad volcánica y de gran actividad sísmica. También el volcán que nos está preocupando es el Yellowstone, que también este desataría un gran cataclismo a nivel internacional, a nivel mundial. El otro volcán que de alguna forma estuvo dentro de... que es de gran peligrosidad es el Stromboli, que está allá en Italia. Entonces, los grandes volcanes están activando el Stromboli, Yellowstone y también el volcán Popocatépetl, que está empezando a tener actividad vulcanológica. También, de alguna forma, estamos comentando, bueno, esto porque están aumentando, está aumentando la actividad sísmica. No nos queda más que nosotros seguir con nuestra cultura, pues, sísmica aquí en México. Porque, bueno, ya saben que somos un país altamente sísmico, que está dentro del volcán de fuego. Y, bueno, pues, ya hay varios volcanes que se han activado. También dejen de comentarles que, bueno, pues, esto lo vamos a estar analizando. Ya tenemos ahí algunos videos, algunos reportes que hemos emitido. Tenemos, posiblemente, puede venir un sismo fuerte en Jalisco y en Guerrero. Después viene Oaxaca y también Chiapas, que también puede despuntar. Así está la actividad sísmica. Y, bueno, actualmente se está volviendo ciudad epicéntrica la Ciudad de México y el Estado de México. Y eso es alarmante porque tuvimos en la semana pasada lo que fueron cuatro, un sismo de cuatro en Puebla. Que esto también ya nos está indicando que la actividad del volcán Popocatépetl está en aumento. Y, bueno, pues, tenemos varias cosas. Entonces, hoy las nubes estuvieron así como muy, 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 como muy dispersas. Como si incluso hubiera un proyectil. Pero no nada más fue uno, sino fueron varios, varias nubes de esta forma que ya los sacamos aquí. Que pudimos apreciar desde aquí, desde el centro de la Ciudad de México. Ya están empezando a salir algunos reporteros. Nos vamos a acercar para hacer este, pues, este enlace y para platicarles algunas cosas allá con Vicente Serrano. Espero que no nos falle este enlace que vamos a hacer con él. Y, bueno, pues, le agradecemos mucho a Rafa que nos está empezando a tomar en cuenta. Ya nos acercamos para comentar, pues, más sobre nuestro caso. Sobre el caso de la prensa fifi y la prensa chayotera, que también es IMERC, la radio pública. Y, bueno, todo esto que estamos informándoles. Les comento lo más preocupante, lo más relevante fue esta simulación de intento de golpe de Estado. A través, no del Ejército, no de Marina, sino de la Policía Federal. Están personas que, de alguna forma, pues, es el gobierno. Y que si la ciudadanía se está pronunciando que, por favor, dejen gobernar. Dejen, pues, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por realmente llevar a cabo su mandato, ¿no? Que ya todos tuvieron su oportunidad. Este intento, sobre todo del PAN, que se está viendo, es un intento del PAN, pues, por sabotear este gobierno, ¿no? Creo que, antes que nada, tiene que haber el respeto. A ellos se les respetó en su gobierno. Y, bueno, pues, dicen aberraciones, como las que dice Vicente Fox, de legalizar la marihuana. Y de que él tiene ya sus plantillos. Bueno, pues, esos sí son aberraciones. Y eso es lo que no se debería de permitir. Porque, antes que nada, va a haber violencia intrafamiliar, violencia y cuestiones de adicciones. Adicciones hacia la droga, adicciones a la marihuana, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, esto es lo que se está combatiendo. Y no nada más en este gobierno. Bueno, nos vamos a mover. Vamos a estar allá para que ustedes, pues, de alguna forma tengan este contacto. Y no perdamos este enlace con Rafa. Bueno, me estoy sacando a mi sergi porque, en verdad, está padrísimo. Bueno, estoy aquí en el Zócalo Capitalino y vemos unas extrañas nubes. muy extrañas, muy extrañas, que están hermosísimas. Y, bueno, pues, estamos viendo el cielo. Y, bueno, pues, desde allá grababa Don Adrián. Y creo que no le hicieron ningún reconocimiento. Y, bueno, pues, hasta ahora grababa Dаяff. Y, bueno, pues, de alguna forma, digamos, laarmad Gracias. 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 Impacto, contratados atentan contra senadores en Chiapas. La crónica, Mancera. En el DF, orden, pero cercanía con la gente. El punto crítico, crimen organizado tiene control de prisiones. Diario Basta, Chanfle, homenaje en todo el continente a Chespirito. La prensa, hay más. Agrupación ha detectado a otros 20 violadores en serie. Los recientes casos en Tlan, Enesa, Atizapante, Cámac e Iscali. Se juntan, hay un millón de pesos de recompensa para que entreguen a este criminal. Video síntesis, presentación Ampli, producción Rabisa. Le saluda a servidor Adriano Jeda, desde México. En la producción, el webmaster Daniel Rodríguez Hernández. Pásenla bien. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En periodismo independiente. Estamos haciendo historia.